Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Academia Lógica. En este vídeo de hoy vamos a comenzar con el tema de las progresiones y este en concreto vamos a estudiar las progresiones aritméticas. Bueno, ¿y qué es una progresión aritmética? Bien, una progresión aritmética es una sucesión de números, ¿veis? Una sucesión de números en la que cada término se obtiene sumando o restando un número al anterior, lo que se llama constante. Entonces fijaos, voy a escribir aquí la A, la sucesión que tenemos en el primer apartado, es 3, 5, 7, 9. Si os dais cuenta, cada término lo voy obteniendo sumando 2 al anterior, 3 y 2, 5, 5 y 2, 7, 7 y 2, 9, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto, este número que vamos sumando o restando se denomina distancia. Distancia o diferencia, ¿vale? Distancia o diferencia, da lo mismo. Bien, entonces fijaos que aquí lo que nos piden es calcular el término general. ¿Y qué es el término general? Bueno, pues el término general es una expresión, una fórmula que me va a permitir calcular cualquier término de esta progresión. Es decir, si yo quisiera hallar, por ejemplo, aquí el término 1000, pues utilizando esa expresión podría calcularlo directamente y no tendría que ir sumando 2, 2, 2, 2, así hasta llegar a 1000. Es decir, me simplifica los cálculos. En una progresión, el primer término, bueno, este sería el primero, este sería el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente. Entonces, el término general de una progresión aritmética se calcula de la siguiente forma. Es a sub n igual a a sub 1 más n menos 1 por la d, que es la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para calcular esta fórmula, es decir, cuando me pidan calcular el término general de una progresión aritmética, yo tengo que colocar como números esto de aquí y esto de aquí. ¿Bien? Entonces, bueno, pues lo vamos a hacer. A sub n va a ser igual a a sub 1, es decir, el primer término. ¿Y cuánto vale el primer término de mi sucesión? Bueno, pues en este caso vale 3. El primero es 3. 3 más, esto lo dejamos igual. ¿Veis? Si aquí pone n, aquí tiene que poner n también. Entonces, aquí sería n menos 1 por d. Y la diferencia, en nuestro caso, ¿cuánto es? 2. Operamos esto un poquito para dejarlo más bonito. Y sería así, 3 más 2 por n, 2n, 2 por menos 1 menos 2. Lo ordenamos y esto me queda 2n y 3 menos 2 más 1. Y este sería nuestro término general para esta progresión, ¿de acuerdo? Si yo ahora quisiera averiguar, por ejemplo, el término, no sé, vamos a hacer el 10. Pues el término 10 sería el a sub 10, ¿vale? Porque voy a averiguar el 10. Sería igual a 2 por, fijaos, si aquí ponía n y aquí pone n, aquí pone 10, ahora aquí un 10 más 2. Y esto sería 22. Es decir, el décimo término de esa progresión sería 22, que no lo he puesto bien. Bueno, vamos a hacer la siguiente para que esto vaya quedando claro, claro. Vamos a borrar un poquito por aquí y ahora vamos a hacer el apartado b. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, en el apartado b, fijaos que ahora tengo esta progresión, tengo 3 menos 1 menos 5 menos 9. Bien, entonces ahora aquí, fijaos, para hallar la diferencia siempre, siempre de una progresión, para que nos diéis, lo que hacemos es lo siguiente. Cogemos un número cualquiera de esa progresión, yo voy a coger, por ejemplo, el 5. Y le restamos el anterior. Siempre le restamos. Recordad que esto se llamaba diferencia. Entonces, acordaros, diferencia resta. Entonces, menos 5 menos, ¿cuál era el anterior? Menos 1. Esto me da menos 5 más 1, es decir, esto me da menos 4, que sería nuestra diferencia. ¿Habéis entendido esto bien? Recordad, cojo un número cualquiera y le restamos el anterior. Mucho cuidado con los signos al operar. Entonces, ahora, el término general, que hemos dicho que era igual a a sub 1 más n menos 1 por d, pues nos quedará de la siguiente forma. ¿Cuál es el primer término ahora de esta progresión? Otra vez 3. 3 más n menos 1 por la diferencia, la diferencia, ¿vale? Cuidado con los signos, menos 4. Hacemos las operaciones. 3 y ahora, fijaos, más menos 4 por n menos 4 n menos 1 por menos 4 más 4. Reordenamos esto para que quede bonito. Y esto me va a quedar 3 menos 4 n más 4, que es lo mismo. 3 más 4, 7. Es decir, esto me queda 7 menos 4 n. Bien, bueno, y este sería el término general que nos va a permitir calcular o hallar cualquier término de esta progresión aritmética. Bueno, espero que esto se haya entendido bien, porque siempre, siempre en el examen de progresiones, en algún problema vamos a tener que calcular el término general, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si os ha quedado alguna duda, me lo podéis dejar en los comentarios. Y os recuerdo, bueno, que si os ha gustado el vídeo, me deis un like. Y si queréis ver más vídeos de matemáticas, física o química, os podéis suscribir al canal, que es totalmente gratuito. Por hoy nada más, nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo a todos.